Moradores en el barrio Nuevo Caballona, perteneciente al sector Mano Guayabo, esto es en Santo Domingo Oeste, grabaron el momento en el que agentes de la Policía Nacional trataban a la fuerza de llevarse una bocina desde una vivienda. ¡Ay, coño, van a entrar! ¡Abrían, abrían! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, moradores! ¡Gravadores! ¡Gravadores! ¡Abusadores! ¡Ellos se metían en esa casa, ¿verdad? Sí, mi amor, es una casa y ellos están mal. ¡Es una casa, abusadores! ¡Abusadores! ¿Cómo se pueden meter en casa? ¡Ustedes son fiscales! ¡Ustedes son fiscales! ¡Están en Policía, mi amor! ¿Usted está viendo? ¿Usted está viendo? ¡Señores, están adentro de la casa! ¡Están adentro de la casa y ellos están metiendo una casa! ¡Déjenlo! ¡Se metió el policía! ¡Ay, Dios! ¡Se metió el policía! ¡Ay, no, pero él no puede hacer eso! ¡No! ¡No! ¡No, él no puede meterse en la casa, él así! ¡Es un abuso! ¡Mira, le quitó la ventaja! ¡Ay, Dios! ¡Es un abuso! ¡Ay, Dios! ¡Es un abuso! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! ¡Y ahora! ¡Ya, pero no! ¡Ya, 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 no! Y según informan los comunitarios a este medio, los agentes accionaron de forma violenta cuando procedían a llevarse la bocina, sin embargo, los moradores relatan que el equipo de búsica se encontraban en un volumen normal en la galería de la residencia en eso de las 8.30 de la noche.